Una simple elección tuya mejora nuestro futuro. Echar la materia orgánica en el contenedor resto significa condenarla al vertedero y desencadenar, por un lado, la generación de fluidos residuales que necesitan ser depurados antes de llegar al río y, por otro, gases de efecto invernadero. Depositarla correctamente lleva a estos residuos por un camino bien diferente, al compostador doméstico, a los comunitarios o, a través de la recogida puerta a puerta y del contenedor de orgánica, a las plantas de compostaje y biometanización, donde se convertirá en abono, gas o electricidad. Oncien y bilbidearijos, edono la botatze auta de zakezu, eta lehen gaigayago pearco dicho en fabricación o procesu berribatasi, edo bere edukiontzean botatzea aukera de zakezu. Horrela, jazeko arropan bihortuko alko dira, bizikleten zako piezatan edo konsumorako beste gauzaskoan. Para evitar la tala indiskriminada de arboles, optar por el contenedor azul para los residuos de papel y karton. Beira ontzien kasuan, iglu formako edukiontzea aukeratzea, onci horiek beñetaberiz birsiklatze kaukera emanen duen bidaiari asiera emateada. El aceite, los aparatos eléctricos y electrónicos y otros residuos especiales del hogar tendrán una nueva oportunidad si los depositas en los puntos limpios móviles, las casas de reciclaje o los puntos limpios fijos existentes en muchos municipios. Para los voluminosos, aún es más fácil. Con una llamada pueden recogértelos directamente de tu domicilio, los traperos de maús o tu propia mancomunidad. Dispones de los medios necesarios. Tú eliges.